¿Cuántos tienen en ganas de que Dios hable a sus corazones? Pues Dios va a hablarte a ti porque me habló a mí y mucho. Romanos capítulo 4 versículos 9 hasta el versículo 12 y el sermón de este día se titula Un Dios sin banderas y sin fronteras. Dice así ¿Es pues esta bendición sólo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o siendo incircunciso? No siendo circunciso sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso. para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Hay un inicio en estos versículos que yo creo que es necesario leer un par de versículos antes porque el versículo 9 empieza diciendo ¿Es pues esta bendición para los circuncisos o también para los incircuncisos? Pero para nosotros situarnos en este mensaje tenemos que ver de qué bendición está hablando Pablo. Eso es lo que dice Pablo y citando los salmos en los versículos 7 y 8. Dice Bienaventurado aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo el pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces ¿De qué bendición está hablando Pablo? Pablo está hablando de la bendición de ser salvos de haber sido perdonados de lo que conocemos comúnmente como una doctrina muy conocida y muy estudiada y muy importante de haber sido justificados de haber sido hechos justos ante Dios mediante la fe en Cristo y Pablo empieza a hacer una pregunta rompiendo los esquemas de muchos judíos y empieza a decir ¿Para quién es esa bendición? ¿Quién es el que es bendecido por esa gran promesa de haber sido perdonado? ¿Para quién es? Solo para los circuncidados es decir y Pablo está mencionando en ese concreto momento a los judíos ¿Por qué Pablo habla tanto de circuncisos incircuncisos? ¿Por qué? Porque para el pueblo judío solo había dos tipos de personas judíos y perros porque para un judío eso es lo que eres tú y yo quiero decirles una cosa la iglesia evangélica ha cometido el gran error de creer que Dios es judío de hablar solo en hebreo por ejemplo hay personas que el nombre de Dios y de Jesús te lo traducen pero el de Pedro no el de Juan tampoco el de Moisés tampoco el de Sara tampoco y yo digo ¿Por qué? Porque creen que Dios es judío se ponen a hablar en hebreo porque creerán que Dios es judío ponen banderas por todas partes usan simbología judía se compran velas se compran un kippah se creen que Dios es judío porque no han entendido el evangelio porque se creen que están todavía en el antiguo pacto donde como los judíos creían Dios era judío y el pueblo de Dios era judío y la nación de Dios era judía y no hay nada más que los judíos por eso Pablo está peleando y Pablo hoy pelearía con muchos evangélicos diciendo ¿acaso sois circuncisos? ¿acaso sois judíos? ¿acaso Dios tiene solo un pueblo así marcado seleccionado? ¿una nación un país geográfico? ¿acaso Dios solo trata con esas personas? ¿acaso Dios solo tiene promesas para esas personas? porque esa era la gran pelea de la primera iglesia esa era la gran pelea de la iglesia en los primeros tiempos ese es el motivo por el cual mataron a Jesús porque Jesús estaba trayendo una gran bienaventuranza y era que Dios no salvaría solamente judíos sino que también gentiles y hay gente que parece que le da vergüenza decir soy gentil no soy judío ya hablaremos ya hablaremos de Israel y el Israel espiritual porque realmente también la Biblia nos enseñará y Pablo nos enseñará que no son todos judíos ni son todos israelitas simplemente porque han nacido en un lugar o están circuncidados hermano Pablo se está peleando literalmente con los judíos por su testarudez y su mente cerrada porque eso es solo fruto del orgullo y sabes que hace el orgullo el orgullo quiere que los demás se asemejen a mí no a Dios a mí el orgullo de los judíos hacía lo siguiente quieres ser pueblo de Dios córtate el prepucio ah es así para un judío era así de sencillo si te cortabas el prepucio eras parte del pueblo porque para un judío todo se resumía a cosas exteriores a cómo hablaban a qué comían a qué celebraban por qué querían matar a Jesús porque curaba en día de reposo y para un judío eso era ilícito y Jesús los miraba como locos me vais a matar por qué porque he dado vista a un ciego un sábado acaso no es lícito hacer el bien en un día de reposo no habían entendido nada eso es lo que hace la religión eso es lo que han hecho muchos evangélicos hoy han reducido la fe a algo exterior por eso viven de apariencia por eso tienen doble moral por eso tienen dos armarios por eso tienen dos corazones por eso tienen dos mentes por eso son dos personas son la persona aquí y la persona de casa son la cabeza de aquí y la cabeza de casa aquí hablan mansos en casa gritan aquí aman en casa odian aquí respetan en casa no faltan al respeto aquí son mansos en casa irados aquí son humildes en casa orgullosos aquí dan la razón en casa la quitan a escondidas eso es lo que hace la religión te da valor a lo que aparenta ser y le resta valor a lo que importa a lo que somos en nuestro corazón la religión te arranca lo de fuera el evangelio te cambia lo de dentro el evangelio no se trata de cómo vas a hacer las cosas el evangelio se trata de quién eres el evangelio no ve las cosas que hacemos sino la motivación por las que lo hacemos la religión los judíos les bastaba con que te circuncidaras con que no comieras cerdo marisco y algunas cosas con que guardaras las fiestas de los tabernáculos de pentecostés los días de luna nueva los días de reposo y ya estabas aplaudido y eras a grande porque eras recto porque eras obediente porque eras bueno cuál fue el problema de todos los judíos con Jesús laváis el vaso por fuera pero por dentro sois sepulcros blanqueados cuál era el problema de los judíos con Jesús cuántas veces no leemos en los evangelios y Jesús sabía lo que estaban pensando la religión te muestra una cosa pero sabe que por dentro hay otra distinta y Jesús empezó a enseñar algo y los apóstoles enseñaron algo y es que Dios no nos va a juzgar por lo que hemos hecho por fuera porque si Dios nos fuera a juzgar por todo lo que hemos hecho por fuera todos nos íbamos al infierno todos no se libraba nadie pero Dios nos va a juzgar por lo que Cristo ha hecho dentro de nosotros por esa obra que sólo el Espíritu Santo ha hecho en nuestros corazones y eso va a traer cambios que no quiero que una cosa quite la otra pero vamos a hacer las cosas en el orden correcto de nada vale cambiarnos por fuera y mantenerlo podrido dentro el evangelio lo que hace restaura lo de dentro y eso automáticamente florece por fuera de nada vale que tú podes un árbol le eches sabono a la tierra cuides las hojas si la raíz está podrida ese árbol va a tender a podrirse 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 y cada año va a dar mal fruto y al final lo vas a tener que cortar y echar al fuego porque el problema está en la raíz pero si tú entras en la raíz un año y dices voy a sanar la raíz cambiar la raíz restaurar la raíz el primer año el árbol parece igual porque no lo has tocado fuera le has tocado la raíz lo que nadie ve el fundamento pero al año siguiente ves que las hojas están resistentes las ramas son más frondosas los frutos son más dulces y tú dirás ¿por qué? si nadie le ha echado nuevo abono si nadie le ha cubierto por fuera si nadie lo ha regado más es porque tratamos lo importante la raíz del problema y la raíz del problema es el corazón del hombre la raíz del problema del ser humano es nuestro corazón hay gente que se cree cristiana y dice ¿bebes alcohol? no porque soy cristiano ¿fumas? no porque soy cristiano ¿vas a la discoteca? no porque soy cristiano ¿adulteras? no porque soy cristiano vale pero tengo problema con mi carácter soy rencoroso soy orgulloso soy soberbio ah muy bonito es decir has cumplido las normas de tu secta religiosa has entrado en el patrón y en el disfraz pero simplemente estás camuflado eres un lobo con piel de cordero eso es la religión el evangelio no el evangelio a veces todavía haces cosas que no están bien por fuera porque no lo dejas todo de la noche a la mañana porque los cambios verdaderos no se hacen de un día para otro los cambios verdaderos son progresivos si no Jesús hubiera dicho aquel que empezó la buena obra en vosotros al día siguiente la acabó pero no dice eso dice el que empezó la buena obra la va perfeccionando pastor hay gente mire pero si cambia casi nada cada año pero cambia ¿no? pero cambia ¿no? preocúpate de aquel que parece que lo ha cambiado todo en un mes preocúpate de aquel que parece que en un año es otra persona que puede pasar pero que en el 90% de los casos en tres años igual ya ni está en la iglesia porque quien se esfuerza por vestirse se olvida que primero hay que lavarse que primero hay que tomar un baño que primero hay que asearse lo de dentro porque si te vas vistiendo y no te duchas aunque te ropas le pongas la ropa más bonita más elegante y más limpia si tú no te duchas tarde o temprano vas a estar bonito pero vas a oler mal porque al final el olor sale para afuera el evangelio nos lava por dentro y eso se nota afuera pero todo en su debido orden y en el tiempo del señor los judíos sin embargo ven la vida con Dios de otra manera haces esto bien haces esto mal para un judío que era un adulterio que te cogieran si te cogían si a pedradas estaba muy fino pero si no te cogían oye tranquilos para ellos eras un buen hombre Jesús sube el listón Jesús dice mira yo os digo otra cosa el hombre que mire a una mujer y si lo tradujéramos a nuestro tiempo sería más o menos el hombre que tonté por whatsapp con una mujer el hombre que le ría las gracias a una mujer el hombre que le mante emoticonos de corazoncito a una mujer que no es suya para codiciarla ya adulteró con ella la gente dice uy la gracia si está tan bien en la gracia la gracia es mucho más complicada que la ley en la ley yo simplemente tenía que ser fiel a lo que hacía en la gracia no puedo ni mirar no puedo ni desear porque la gracia el evangelio mira el corazón mira el corazón en la ley matar a un hermano era coger una espada y atravesarle el pecho en la gracia dice que aquel que habla mal de su prójimo ya es un homicida antes solo antes tenías que apuñalarlo ahora si hablas mal de tu hermano para Dios ya eres un asesino la gracia no es tan fácil la gente da cuatro duros porque dice la ley era el 10% en la gracia en la gracia es mucho más porque en hechos de los apóstoles tiempo de la gracia la biblia dice que ellos vendían todo lo que tenían y lo daban no es 10 sino todo Pablo está enfrentando a los judíos y los judíos están muy enfadados porque para ellos Pablo los está dejando a la misma altura que los gentiles Pablo le está diciendo a los judíos ¿sabéis qué? el perdón de pecados ya no es para los que son circuncidados para los que se han cortado el prepucio para los que se han marcado la carne el perdón de los pecados es para los que crean y los judíos se iraban porque decían no los gentiles son perros son sucios son inmorales no comemos con ellos no caminamos con ellos no tocamos sus platos no nos sentamos en sus mesas como tú nos estás diciendo que para Dios si creen también son sus hijos daba rabia para ellos por eso querían matar a Pablo por eso quisieron matar a Jesús y por eso muchos evangélicos hoy se van a otras iglesias que son legalistas y que todos son normas y leyes se pelean por un tatuaje se pelean por un piercing se pelean por una mecha de color azul en el pelo por si la mujer se depila o no se depila y tú de qué vale una hermana tener la falda en el tobillo los sobacos peludos barba en la cara no tener pendiente y el pelo por el trasero si habla mal de sus hermanas de qué vale de qué vale claro que la Biblia dice que esas mujeres se vistan con modestia con pudor con decencia no deben ser piedra de tropiezo ir sensuales para provocar a otros hombres a desearlas obvio que no pero el ser humano ha ido poniendo normas y hemos creado un montón de cosas que llamamos iglesia de gente disfrazada pero que son monstruos escondidos en cuerpos falsos disfrazados y vestidos de otras cosas gente que trata al pastor como si fuera un rey y trata a su esposo mal mujeres como digo que sacan la comida en la iglesia y el primer plato a correr al del pastor a mí antes que servir a tu marido antes que servir a tu hijo ya pero usted es el pastor pero es tu marido yo no soy una carne contigo hoy va a dormir él contigo hoy vas a intimar con él hoy vas a hoy vas a discutir con él hoy vas a abrazarlo a él hoy vas a besarlo a él pues entonces ponle el plato a él no sería nada más humillante para mí que Cris empezara a servir a todos y a mí el último pero a veces en la iglesia queremos fingir de qué vale que el pastor diga algo y tú en la iglesia amen pastor y salgas y digas no estoy de acuerdo ¿sabes con él? ¿por qué? ¿por qué os disfrazáis? ¿por qué vestís máscaras? ¿por qué falsedad? ¿por qué hipocresía? porque eso es religión eso no es fe la fe es honesta la fe es transparente la fe no muestra cambios que no hay no muestra realidades que no existen la fe no tiene miedo ni vergüenza de decir soy frágil no he cambiado todo lo que querría no he dejado todas las costumbres y manías que quiero dejar pero sigo adelante porque quiero hacerlo quiero llegar a eso pero soy débil pero soy frágil pero soy delicado y por eso vengo a la iglesia porque sé que los cambios solo no los voy a dar y necesitaré ayuda de mis hermanos ayuda de mis pastores ayuda de mujeres de hombres de jóvenes piadosos santos que me ayuden a madurar en el Señor la religión nos pone un disfraz hace que vivamos en un eterno Halloween o carnaval la fe nos quita el velo y nos muestra como somos hermano ¿cómo estás? la religión te dice siempre que en victoria la fe ¿qué dice? estoy mal pero confío en Dios hermano ves al médico hermano ves a revisarte ¿qué dice la religión? no todo lo puedo en Cristo a los dos días en el hoyo ¿y qué tenía? un tumor se podía curar el médico le dijo que sí que sí pero el RQR la religión que dice yo me curo lloraré yo ayunaré no hará falta operación el evangelio que dice ¿quién dio la sabiduría a los médicos? ¿quién dio la gracia a la medicina? ¿quién dio la capacidad al ser humano de hacer que seamos curados de muchas enfermedades que antes nos mataban? Dios da la capacidad Dios da el conocimiento Dios da la sabiduría yo no oro para no tener que operarme yo oro para que Dios use las manos del cirujano si tengo gripe hermano yo no voy a orar y decir que Dios me la quite yo me voy a tomar un paracetamol y oraré luego para que se vaya lo antes posible la religión nos separa del mundo la religión nos vuelve dualistas ¿qué significa eso pastor? que la religión te hace ver el mundo en dos sectores lo santo y lo secular ¿cuántos pastores dicen yo tengo trabajo ministerial y tengo un trabajo secular? yo escucho música cristiana y música secular yo hago baile cristiano pero hago estoy en un grupo de danza secular yo estoy en el teatro de la iglesia y en un teatro secular yo soy actor cristiano y actor secular yo soy periodista cristiano y periodista secular yo soy conferencista ¿por qué hemos dividido el mundo? la religión hace eso te saca del mundo te mete en una caja y te dice esto es santo eso es secular ahí no está Dios y eso es mentira porque Dios está en todas partes ¿cómo puede ser un creyente luz? siendo un periodista dando buenas noticias siendo un buen ejemplo un buen reportero sabiendo que podemos tocar cualquier profesión prácticamente y ser luz en esas profesiones la gente se convierte si son hombres que quieren ser pastores pero usted no está estudiando arquitectura ya pero eso es secular secular y quiere ser pastor a veces Dios te quiere siendo arquitecto Dios no te ha llamado a ser pastor Dios quiere cirujanos Dios quiere enfermeras Dios quiere auxiliares de geriatría Dios quiere dentistas Dios quiere profesores universitarios Dios quiere maestras de secundaria y maestras de primaria y maestras de escuela infantil Dios quiere policías Dios quiere militares Dios quiere panaderos carniceros pescaderos comerciales albañiles pintores creyentes dejad de separar el mundo porque eso lo ha hecho la religión te enseña una blusa y te dice es cristiano o es mundana te enseña un cd y te dice es cristiano o es mundano porque dividimos un mundo que Dios no ha dividido nunca acaso Dios ha hecho una frontera no pastor podemos ir de cabeza todo no todo lo puedes pero no todo te conviene pero no todo te edifica pero no se trata de porque es circular o es mundano es que hay canciones que cantan en las iglesias que son más mundanas que otras cosas que se escuchan fuera a mi la gente te hace preguntas muy globales pastor usted escucharía música mundana yo analizo cada canción cada compositor cada letra y entonces te respondo que canción no en general en general no si me dices a Mozart no sé a mi no me hace mucho daño Mozart en los oídos Beethoven Johann Sebastian Bach yo en el trabajo estoy en la oficina y no me puedo poner alabanzas pero me pongo música clásica porque no me gusta el silencio y no me está perturbando y no me peta la cabeza y no me siento un sucio pecador claro que no me voy a poner a daddy yankee a maluma y porquerías que son pornografía cantada yo sé discernir pastor la navidad es pagana sigue el cine y vas y las monedas que usas para pagar los billetes tienen simbología y las usas ¿verdad? y te gusta cuando llegan a principios de mes y la ropa que tienes es pagana porque no la ha hecho un creyente y porque la mayoría de ropa que vestís ya sea de Primark o de Zara o de Bershka está hecha en base a explotación de niños y la usáis pero la religión os hace eso os mete cuatro tonterías en la cabeza y os separa del mundo y Jesús dice metíos en el mundo de cabeza recordando que no sois del mundo pero tenéis que ser luz en el mundo donde estéis brillad donde estéis sed un ejemplo donde estéis hay sitios que claro que no voy a pisar yo no pinto nada en una discoteca no me van a escuchar no se me va a escuchar al predicar no voy a pegarle una torta al disyoke y arrancarle el micro y decir he venido aquí a predicar las buenas nuevas me van a decir vete a tu casa no pinto nada ahí pero puedo pisar una biblioteca puedo ir al cine eligiendo a dedo las películas que me conviene ver y me edifican porque no estoy en mi casa no voy a pasar escenas puedo ir a la playa yo sé cuando me conviene ir que playa ir a que hora ir el mundo fue hecho para nuestro gozo deleite y la religión nos quiere meter en una caja que hace la religión discotecas para cristianos las cristotecas y te digo que tiene de santo eso hermano los niños quieren bailar que hace la religión un grupo de baile en la iglesia los niños quieren hacer teatro que hace la religión un grupo de teatro en la iglesia te lo meten todo dentro 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 y la iglesia tiene que empezar a formar una ciudad una escuela de música una escuela de teatro una escuela de pintura una escuela de todo pero así nuestro gueto ¿vale? ¿por qué yo no puedo ir a una escuela de arte? dejad de mirar la vida con ojos de religiosidad porque no vais a disfrutar porque vais a empezar a ver a todos como si fueran malos pecadores y sucios vais a ver a todo como te estás ensuciando te estás manchando ¿qué haces ahí? ¿qué haces comiendo con ese? ¿qué haces andando con esa? no sé Jesús andó con una prostituta con leprosos con enfermos con pecadores y también lo criticaron el problema no es con quien estoy el problema es quien soy yo puedo estar con una prostituta sabiendo a lo que voy y que voy con una misión yo puedo estar sentado con un musulmán en una mesa y sabiendo por qué estoy ahí quién soy y a lo que voy cuando tú entiendes que tu vida es una misión tú puedes estar en todas partes pero tus actitudes van a ser diferentes hay gente que incluso cuando hacemos actividades en la iglesia parecen mundanos aquí dentro pero creemos que por estar dentro ya es todo mejor no se respeta la casa de Dios como hemos dicho a la hora de cantar al manjaleo la gente los vecinos se enfadan los vecinos protestan ¿cómo puede ser que un vecino denuncie a una iglesia por bulla? ¿y qué hace la iglesia? te lo aviso vamos a orar porque eso es del diablo del diablo no hijo mío viven encima y tienen que estar escuchando cosas que no le gustan eso no es del diablo se llama ser cívicos porque cuando tú vayas a tu casa y el de encima esté en obras también te vas a quejar pues para el vecino de arriba nuestras canciones son obras y no es el diablo es que ese hombre quiere descansar tener silencio pero el mundo es así la iglesia nos ha hecho que el mundo sea nuestro enemigo la iglesia ve el mundo como si nosotros fuéramos una cosa y el mundo nos odiara y por eso el mundo ya no acepta el evangelio porque los miramos como con odio con rabia como si fueran enemigos nuestros mi familia no es creyente pastor pero yo elijo a Cristo y los daré de lado ¿cómo? ¿cómo? no, no si pastor porque Dios lo dijo quien no aborrece a su padre a su madre hasta ¿tú crees que lo que estaba diciendo es cuando tú creas y tu madre no cree déjala y olvídate de ella? ¿realmente crees que esa es la enseñanza de Cristo? entonces ¿dónde queda el honra a tu padre y a tu madre? no creo que hayáis entendido nada Jesús claro que estaba dando una clara enseñanza habrá momentos que tendrás que elegir y cuando tengas que elegir que espero que no te pase nunca pero si llega yo tengo que ser lo primero pero mientras no llegue ese momento cumple conmigo y déjate las rodillas por ganar a tu familia no son tus enemigos es una madre atea pero que ha dado por ti más que cualquier hermanito de la iglesia es un padre ateo pero que ha dado por ti más que cualquier hermanito de la iglesia y merecen amor oración comprensión paciencia y tu presencia siendo luz y un buen testimonio para que un día quieran conocer al Señor por su gracia y misericordia la religión nos separa y eso es lo que le pasa a Pablo y ese es el enfrentamiento de Pablo con los judíos porque los judíos dividieron el mundo entre judíos y gentiles entre griegos y hebreos los separaban todos los idiomas las comidas los días festivos los calendarios todo la religión hoy hace lo mismo celebras el día del padre eres un pagano el día de la madre eres un pagano el día que malo le ven a eso cuanto hay que odio a Dios hay en esas celebraciones te digo una cosa de nada te vale no celebrar la navidad no celebrar el día del padre no celebrar el día de la madre que tampoco son días de adoración y culto a esas personas que son simplemente días de honra que uno para y dice mira como vivo estresado el resto del año hoy voy a dedicar un día a honrarte y a recordarte que te amo porque si no me man un día no lo voy a hacer nunca ahí te van los listos en facebook y te pone de nada vale felicitar a tu madre hoy y olvidarla los 300 que ya lo sé que ya lo sé que de nada vale pero al menos déjame que hoy lo haga tranquilo sin hacerme sentir culpable no tiene nada de malo no pero yo no soy un pagano mira tío te voy a decir la verdad hablas mal de la gente tienes un corazón rencoroso prefiero que celebres el día del padre mira un creyente que está celebrando el día del padre y simplemente va a su padre le compra una camisa le dice papá estoy feliz de que ser tu hijo Dios no me podía haber dado otro ese hombre no está deshonrando a Dios como el que de lejos lo mira pagano sucio miserable ese sí que lo está deshonrando Dios está mirando a los dos y el que se cree más limpio es el que Dios está viendo sucio pero la religión no te hace ver eso hermano nos falta mucho Dios en nuestros corazones y menos religión en nuestras cabezas mucha menos religión en nuestras cabezas la religión te está volviendo un ser sectario te juntas con los tuyos con tu grupo con tu sector con tu eso es lo que y ojo que de la religión a la secta hay un paso hay un paso Pablo está peleando con los judíos y le está diciendo mirad Abraham no fue perdonado ni justificado por la fe porque Abraham creyó a Dios y 13 años después se circuncidó es decir Abraham cuando empezó a caminar con Dios y Dios lo llamó no era circuncidado lo otro fue simplemente una marca que Dios dijo como decir mira esa es la marca de un pacto de una alianza pero Abraham había sido perdonado mucho antes que ser marcado hermanos yo quiero que vayamos alrededor de algunos textos durante unos 10 15 minutos y que podamos ver como constantemente el evangelio abre puertas al mundo y que mientras la religión nos quiera meter en una caja no vais a ganar ni una alma porque a los creyentes no les hace falta el evangelio con quien quedan los jóvenes con los jóvenes de la iglesia y a quien van a ganar con quien quedan las damas con las mujeres de la iglesia y los hombres con los hombres de la iglesia y como vamos a ganar almas si los que quedan siempre con nosotros son gente que ya tienen el evangelio Dios nos ha dado una comisión constantemente esto tiene que llegar a más personas no soy un dios de un gueto no soy un dios con una bandera con una estrellita azul y una bandera blanca y azul no soy un dios de un pueblo que habla un idioma soy el dios de aquellos que crean hombres mujeres esclavos o libres nacidos en Arabia Saudí en el Amazonas en la China más profunda en Alemania o en en Perú soy el dios de todos los que crean si se convierte un hebreo que me llame Yeshua si se convierte un español que me llame Jesús si se convierte un inglés que me llame Jesus y si se convierte un chino que me llame a su manera porque yo no me limito a un idioma me limito a que yo sea el centro ustedes creen que cuando la Biblia dice porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que je que te crees que el chino va a llegar al cielo diciendo Yeshua es el Señor el chino no hablará en el cielo quien te ha dicho que se hablará hebreo la religión nos está matando la religión es lo que hace que seáis falsos la religión es lo que hace que muchos seamos hipócritas la religión es lo que hace que mucha gente no quiera ir a la iglesia porque saben que somos fuera una cosa que no somos dentro pero cuando la gente sepa que somos débiles fuera diga pero tú que haces en la iglesia es que no soy perfecto por eso te estoy invitando a venir porque no es lugar de perfectos es lugar de débiles pero voy allí porque allí es donde está una esperanza y un futuro la religión hace que los pastores se pongan la armadura del superman el que no el que ora 24 horas lee la biblia 24 horas trata a su mujer perfecta a su hijo perfecto y luego ves las familias pastorales la realidad en sus casas que están completamente rotas hijos que miran al pastor predicar y dicen en casa no me dedicas ni un minuto esposas que miran al pastor ser adulado por mujeres y decir es un gran hombre de Dios y la esposa mirar si lo conociera es de verdad que en casa solo ve la tele que en casa solo lee las revistas que en casa solo está paseando que en casa no coge una biblia que en casa no dobla las rodillas pastor los hijos de pastores se desvían porque satanás se ceba mucho con ellos no porque ven la realidad de sus padres y dejan de creer en la iglesia y dejan de creer en Dios porque ven que tienen padres que son grandes hombres en un altar pero son insignificantes como maridos insignificantes como padres pero cuando uno es débil en el altar débil en la silla débil en casa le empieza a decir a la gente la iglesia no es lugar de perfectos es lugar de débiles de necesitados como Marcos explicaba hoy la iglesia es un lugar de pobres de espíritu no es el lugar de la gente decir yo soy rico no es el lugar de la gente decir soy un miserable la iglesia no es un lugar donde la gente se preocupa que el pastor se entere de un pecado es un lugar donde se confiesa y se habla abiertamente para que me ayuden a luchar contra él la religión hace que me duela que el pecado se descubra pero no el pecado en sí el evangelio me hace sentir mal con el pecado y lo confieso para sentirme libre en hechos capítulo 10 versículos 34 al 43 dice así esta historia es maravillosa entonces Pedro abriendo la boca dijo ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto en toda nación en toda nación el mensaje que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo que él es el Señor de todos vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó vosotros sabéis que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo no a los judíos a todos los que estaban oprimidos por el diablo hay mendigos en la calle oprimidos y hay políticos oprimidos saben porque Latinoamérica se ha llenado porque el mensaje de Dios tiene un milagro para ti Dios tiene un plan maravilloso para ti es el mensaje perfecto para una nación pobre para una nación sin recursos para una nación donde para unos cuantos ricos la gran mayoría no llegan es el mensaje para los necesitados pero no sirve para los millonarios pero no sirve para los ricos pero no sirve para los políticos porque lo tienen todo es un mensaje que ha llenado la iglesia de pobres en busca de socorro ayuda y prosperidad por eso las iglesias que más se llenan son las de la prosperidad que quiere un pobre dinero que quiere alguien que está en paro trabajo que quiere la soltera un marido campaña para que se acabe el espíritu de soltería ahí van todas campaña de cielos abiertos ahí van todos los que están en paro y el pobre que cobra 200 dólares pues es fiesta de las primicias tienes que dar eso a Dios no le des 20 hermano yo te digo da con fe da los 200 y yo te digo en el nombre de Jesús que mañana en tu casa no van a haber 200 van a haber 2000 hay el mendiguillo saca sus 200 si lo dice el gran hombre de Dios será cierto porque él va con zapatos que brillan un reloj de oro tiene chofer dos casas otra en Miami pues él daría sus 200 pues yo también al mes siguiente el que dio los 200 llega el pastor pastor se acuerda usted de eso de la fe y de dar los 200 no han llegado a los 2000 que le dirá el de los zapatos brillantes hermano faltó fe usted lo dio pero no lo creyó no lo declaró no declaró puertas abiertas brother hermano no hay nada mejor para un ladrón que un pobre que le abre la puerta de casa los pastores de la prosperidad son los atracadores más felices no tienen que usar malla en la cara no se juegan a acabar en la cárcel no tienen que llevar armas con un poco de labia siempre hay cuatro tontos que los atracan voluntariamente no hay ni que robar ellos te lo dan y ese mensaje claro en áfrica en la selva en regiones pobres de latinoamérica vete tú a alemania a la señora ángela merkel y le merkel venga usted aquí si usted me da 200 euros dios le va a multiplicar hermano 200 euros es lo que uso yo para coger las cacas del perro yo ya tengo un plan maravilloso véndeme otra historia véndeme otra historia ¿por qué te crees que Jesús dice es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja que que un rico entra en el reino de los cielos porque un rico normalmente ¿en qué tiene su corazón? en su esfuerzo y en sus riquezas el pobre ¿de qué depende? de todo menos de él porque ya ha visto que él es un fracaso entonces pones toda su confianza en Dios pero hermanos hay que tener ojo hay que tener ojo porque hay mucho listo suelto mire lo que sigue diciendo nosotros somos testigos de que todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén y también le dieron muerte cordándole en una cruz a este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios es decir a nosotros que caminamos que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el Dios que ha designado como juez de los vivos y de los muertos de este dan testimonio todos los profetas y de que por su nombre todo el que cree en él los judíos que creen todos todo aquel que cree en él por mucho que muchas mujeres digan yo soy pastora porque Dios no hace acepción de personas ese texto está hablando de salvación no está hablando de orden no está hablando de funciones en la iglesia no está hablando de que pasa que ahora la mujer es cabeza del hogar porque Dios no hace acepción de personas que pasa que el hijo ahora puede mandar y el padre puede honrar al hijo porque Dios no hace acepción de personas no el orden sigue siendo el mismo Dios marido mujer e hijos pero para salvar Dios le da igual un chino un coreano un africano un sudamericano un europeo un norteamericano un canadiense lo que sea hasta un esquimal si cree se salva Dios no tiene banderas y yo quiero decir dos textos rápidos porque quiero concluir con una cosa que yo creo que afecta mucho a la iglesia quiero seguir con este texto quiero ir del 44 al 48 hemos visto antes que para el judío la marca de que alguien era parte del pueblo de Dios cual era la circuncisión tú te circuncidabas eras hijo de Dios pero en el nuevo pacto la circuncisión ya no era necesaria había una marca mayor que ser circuncidado recibir el Espíritu Santo del versículo 44 al 48 mira que dice mientras Pedro aún hablaba estas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo se había derramado también sobre los gentiles pues le oían hablar en lenguas y exaltar a Dios entonces Pedro dijo puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días cuál era la marca del nuevo pacto para que alguien fuera hecho hijo de Dios el Espíritu Santo es la marca el sello de la promesa es lo que hay dentro de nosotros que testifica que pertenecemos al Señor no es la circuncisión es algo hecho en el corazón ahora somos propiedad de Dios y se asombraron los judíos porque ese espíritu había caído sobre gentiles que para ellos eran sucios perros y vieron como empezaban a hablar en lenguas y alabar a Dios y se asombraron miren este caso son textos que quiero leer rápido para luego ya concluir Marcos capítulo 7 24 al 30 dice levantándose de allí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido hablando del Señor sino que enseguida al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies era una mujer sirofenicia mire como sigue la historia la mujer era gentil sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio y él decía deja primero que los hijos se sacien pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros ahí pone perrillos pero eso es misericordioso la palabra original es chuchos perros pulgosos la palabra más ruin para mencionar a un perro y se lo dijo quien Jesús porque Jesús sabía que los que estaban a su alrededor eran que judíos en gran manera y sabían que Jesús estaba dejando una cosa clara para vosotros ella que es un perro y que le dice Jesús no es justo que le quite ahora la comida a los hijos no es justo que deje ahora los que están conmigo al pueblo sagrado de Dios para ayudar a un perro a un gentil pero ella respondió y dijo es cierto señor ella aceptó cual era su condición yo sé que no soy judía yo sé que no merezco tu amor yo sé que no merezco tu ayuda yo sé que soy una perra antiguamente la gente era menos orgullosa raza de víboras perros y nadie se iba de la iglesia seguían pidiendo perdón hoy le dices a alguien sois mentirosos me voy de esta iglesia porque el pastor solo sabe que ofendernos hijo mío el infierno de gente delicadita de corazón porque si eres delicado de corazón no vas a aguantar la palabra de Dios porque la palabra de Dios te va a llamar soberbio orgulloso mentiroso fornicario adúltero rencoroso si no aguantas esas cosas no vas a aguantar en los caminos de Dios pero es que es tu lucha es tu lucha es tu lucha contra ti mismo y la mujer lo sabía si para vosotros soy un perro miserable por eso ni he venido andando he venido postrada como los perros pero ella no se cayó dijo es cierto señor pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas de los hijos que está diciendo esa mujer algo tremendo yo sé que habéis venido por los judíos yo sé que vuestro primer plan era bonito eran los judíos Jerusalén pero también sé que os han despreciado y que de sus sobras los gentiles también vamos a comer yo sé que os dieron la espalda y que cuando os dieron la espalda vosotros les dijiste sí ahora veréis como los que no son pueblo van a ser pueblo los que no son hijos van a ser hijos no tendrán marcas fuera no tendrán banderas no hablarán hebreo hablarán no sé quechua pero en quechua me cantarán en quechua me adorarán en quechua predicarán hasta en catalán serán capaces de cantarme loores y él le dijo por esta respuesta vete el demonio ya ha salido de tu hija que tremendo Jesús saben que me enseña también Jesús que donde uno está con Dios no hay que hacer shows tráeme al niño hacerle una redonda quien te envía como te llamas para que has venido no hija ya puedes irte ya no hay demonio porque Jesús no le gustaba el show no le gustaba los gritos no le gustaban los espectáculos la mayoría de veces Jesús curaba a solas en silencio con pocas palabras porque Jesús no se preocupaba de que él brillara sino de que la persona fuera restaurada y hoy las iglesias quieren que brille el altar cuánto a unción hay aquí cuánto poder hay aquí cuánto fuego hay aquí nos importa poco la persona queremos que la gente vea que el pastor va poniendo 30 manos y 30 personas caen al suelo que en vez de una iglesia aparece un tablero de dominio eso no hermano aquí estamos jugando al escondite a caerse a técnicas que hacemos en las empresas de confianza confía en tus hermanos tú déjate caer que ellos te recogen yo le doy un consejo a todas esas iglesias a partir de ahora que se caigan pero les doy un consejo a todas las iglesias si es del señor no se va a hacer daño cuando se caiga al suelo que nadie los coja que el pastor ore y nadie se ponga detrás ni un diácono ni un ujier ni un obrero la hermana va que vaya el pastor va a orar que ore pero el ujier nada de ponerse atrás va la hermana ya verás como la hermanita no se cae ya verás como la hermanita no se deja caer la hermanita va a orar va a postrarse ante Dios pero ya verás como se dobla como se queda quietita o como se arrodilla ya verás como no se pega un talegazo porque hemos montado un circo hemos montado un circo hemos hecho un circo de algo que es sagrado cuando volvió ella a casa halló que la niña estaba acostada en cama y que el demonio había salido en Gálatas capítulo 3 versículo 26 al 29 dice pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo de Cristo se habéis revestido no hay judío ni griego ni esclavo ni libre ni hombre ni mujer eso lo utilizan para hacerse pastoras temas aparte porque todos sois uno en Cristo y si sois de Cristo entonces sois descendientes de quien ya pero no se han circuncidado les daba mucha rabia porque no habíamos entrado en su cajita y en su protocolo porque hablábamos otro idioma porque teníamos otra bandera porque comíamos otras cosas pero ¿por qué estás comiendo? ¿qué es eso? esto se llama salchipapa hombre no pero tú ahora eres descendiente de Abraham tienes que comer cordero yo quiero salchipapa yo quiero un yo no sé qué platos de estos que me habéis dado por aquí yo quiero los callos estos peruanos que me dieron la otra vez tan ricos yo quiero un esa cosa que metéis así que marináis con limón tan rico ceviche yo quiero un ceviche a mí déjame cordero yo no soy judío yo quiero ceviche yo quiero seco de cordero no quiero cordero asado no quiero dejadme en paz yo quiero yo soy ya un español le vas a decir que no puede comer gambas y jamón tiene que entrar Dios con mucho poder para que dejemos de comer pan tomaca con un buen jamón ibérico y dejemos de chupar la cabeza de las gambas tiene que entrar Dios con mucho poder hermano que nadie os juzgue ni en comida ni en bebida ni en días de fiesta el evangelio es mucho más que esto la santidad no se trata en qué comes o no comes lo que hace daño al hombre no es lo que entra sino lo que sale el cerdo no es bueno para la salud si te comes un cerdo a la semana no pero unos morritos fritos un sábado por la tarde con una coca colita en la terraza de un bar esto no hace daño a nadie las gambas no son malas para la salud una buena mariscada una vez al mes ojalá me la pudiera pagar gracias a Dios que llegaron los chinos con el wok y los pobres no podemos comer mariscadas todo es bueno hermano todo es bueno cómete un cordero cada día ya verás que tampoco es bueno cómete una vaca cada día ya verás como tampoco es bueno hermano no dejes que la religión comande tu vida no seas como los judíos que separaron el mundo en mil cosas entre lo que se puede y lo que no se puede podemos mentir obvio que no pero no porque no puedas claro que puedes si yo quiero contarte una mentira te la puedo contar mira ayer cociné tres paellas en casa y me llevé a Crisia Francia y volví yo te puedo contar una mentira obvio que puedo me conviene me edifica lo quiero no pero puedes no se trata de lo que no puedes pastor un creyente puede beber si pastor un creyente puede fumar si pastor un creyente puede la discoteca si pastor un creyente puede esnifar coca por supuesto que puede es simplemente doblarse en la tapa de un bar prepararse una buena raya y esnifársela puede puede hacer lo que quiera un creyente puede engañar a su esposa un creyente puede tener 40 novias puede besar uno hoy mañana otro y mañana los dos a la vez puede hacerlo todo pero el creyente no la religión el creyente mira a Dios ahora vamos a ver que quiero y que quieres tú y lo más lo más tierno es esto que Dios te va a mirar te va a decir sabes que aunque un día te equivoques tampoco te voy a mandar al infierno no la religión que hace con eso tengo vía libre el evangelio que hace no pues yo quiero decirte algo no te estoy obedeciendo porque me voy a ir al infierno te estoy obedeciendo porque te amo y si no miento no es porque tengo miedo de que si miento todo mentiroso tiene su parte en el lago de fuego no miento porque sé que tú eres un Dios veraz un Dios que ama la verdad y un Dios honesto y sé que la mentira no me hace bien porque tu palabra me ha enseñado que si miento mañana no me creerán cuando diga la verdad entonces quiero ser honesto pero no porque la religión me lo pide sino porque he entendido la religión te dice lo que tienes que hacer el evangelio te hace entender las cosas la religión te dice no puedes adulterar el evangelio te hace entender que el adulterio va a destruir tu casa que te dice la religión el adulterio es la puerta abierta para que uno a persona se pueda separar y divorciar con libertad o el evangelio te hace entender que no es que te puedas divorciar sino que el adulterio es el golpe más duro que puede recibir una pareja se rompe la confianza se rompe la credibilidad se rompe el cariño se rompe la intimidad y no es una herida como aquel que que dijo ah odio a tu madre y odiar a la suegra que la semana que viene lo has perdonado no es algo que el año que viene igual la herida sigue y que aunque te diga que te perdona va a estar dolido o dolida el evangelio te hace entender quien es Dios y lo que quiere para ti la religión te hace ver los mandamientos como normas el evangelio te hace ver los mandamientos como ayudas la religión te dice no comas esto el evangelio te hace entender que la comida es para tu bien y que si no tienes que comer mucho de esto mucho de aquello no es porque haya un alimento prohibido es porque hay cosas que no te hacen bien para la salud que comerte un kebab hoy no te va a pasar nada pero que si te comes un kebab de lunes a domingo te vas a poner enfermo aunque no lleves cerdo que beberte una coca colita hoy no pasa nada pero tomar coca cola un litro cada día vas a acabar mal con tu salud el evangelio no te dice bébete la religión no te dice bébete dos litros de agua al día pero sabemos que es bueno la religión te pone normas el evangelio te hace vivir una vida con conocimiento de por qué hacer las cosas y por último no quiero leer el último versículo que quería leer solo quiero concluir con una cosa hoy hemos entendido que Dios no hace diferencias entre naciones que Dios si alguien cree lo va a recibir y te digo una cosa y va a aceptar muchas cosas de su cultura hoy está de moda eso de cultura del reino me suena a discoteca a que discoteca vamos mañana cultura del reino que di yo que ya DJ Cash tonterías hermano el problema Dios no quiere cambiar toda tu cultura pastor es que yo en mi cultura tocamos los bongos no la guitarra toca bongos toca bongos pastor es que en mi cultura no se come a las tres como en España se come a la una come a la una hay cosas de nuestra cultura que no convienen Halloween no es ni nuestro se lo hemos quitado algunos pero no es nuestro el papá no es no es nuestro estamos queriendo copiar a los americanos como si fueran los reyes del mundo pero nos están demostrando que no están muy finos para poner a un rubio como aquel de presidente tema aparte miren Donald Trump está engañando a muchos cristianos con solo decir Cristo cambió el mundo amo a este presidente así es el diablo te dice cuatro frases que encajan con tus valores y ya es el rey uy están muy equivocados si creéis que ese hombre es el presidente que conviene y que Dios quiere para la nación porque están muy equivocados pero hermano te digo una cosa Dios nos ha enseñado a lo largo de la historia que el salva a todos pero nosotros si hacemos acepción de personas y con eso quiero concluir Dios nos ha enseñado no soy Dios de judíos solamente soy Dios de todo aquel que cree y la iglesia sí que ha levantado fronteras la iglesia sí ha levantado banderas que dice no levantemos la bandera de Cristo edifiquemos el reino está muy bien pero nos hemos montado nuestra ciudad santa hermano vamos a una nueva Jerusalén vamos a una ciudad santa pero de momento estamos en la tierra no edifiquemos aquí algo que Dios no nos ha pedido no seamos como los de la torre de Babel que queramos llegar al cielo antes de tiempo estamos en el mundo no somos de este mundo pero estamos aquí y el mundo muchas veces ni nos quiere escuchar porque nos ve como bichos raros no porque vivamos en santidad sino porque vivimos llenos de normas porque la santidad atrae la santidad es atractiva la santidad trae paz trae gozo trae felicidad y todo el mundo quiere eso las normas no las normas traen disfraces en la propia iglesia tenéis banderas a la hora de santa cena hoy a lo mejor no porque lo voy a decir pero los peruanos comen con los peruanos los ecuatorianos con los ecuatorianos y algunos por lo que sea se ha juntado porque está más solo que la una pero los nuevos comen con los nuevos los antiguos con los antiguos y el pastor come solo o con los cuatro que se quieran poner alrededor pero va así la historia ¿con quién nos juntamos? con otra iglesia ¿a qué evento vamos? al que haga otra iglesia vamos a jugar a fútbol ¿a quién invitamos? a los de otra iglesia vamos a pescar ¿a quién llamamos? a los de otra iglesia ¿no puedes pescar con un ateo? ¿no puedes jugar a fútbol con un ateo? yo quiero terminar con una cosa ¿sabes quién tiene miedo de llamar a un ateo para jugar a fútbol? el que cree que si tiene al lado un ateo se va a volver como él el que no tiene clara su identidad y cree que si el ateo pega patadas yo acabaré pegando patadas porque va a salir lo malo que tengo en mí ¿tanto te preocupa que Dios no haya cambiado tu vida? porque yo tengo que tener la seguridad de que juego rodeado de ateos la iglesia sabe yo estoy en un equipo de fútbol y lo contaba en la iglesia el otro día hasta pararon la liga me amenazaron me pegaron un pisotón me falta pelo en el tobillo el tío vino así porque le hice sangre pero sin querer le di con el guante en la cara pero vino se acordó de todos de mis antecesores se acordó de todo me insultó a mí al árbitro el árbitro expulsó entró en cólera y que hicieron todos los compañeros mirarme de golpe en plan a ver cómo acaba la fiesta pues yo le puse la mano en el hombro y dije lo siento pero no creo que mi madre tenga la culpa de lo que acaba de pasar y te prometo que te he dado sin querer y tú no estarías expulsado si hubieras tenido un poquito más de paciencia se fue pegando chutas al suelo pero mis compañeros vieron como diciendo esto cómo va a acabar va a acabar en guerra pero si uno sabe quién es no tiene por qué acabar en guerra no han visto la película de aquel soldadito que fue a la guerra sin armas él sabía quién era él dice yo puedo estar en un campo de minas pero yo no voy a jogar un rifle yo he venido a hacer paz yo no he venido a matar pastor me conviene pasar las fiestas con mi familia y por qué no quién va a ser luz en él hermano no levantes murallas donde Dios las ha tirado al suelo pero sólo es capaz de juntarse con incrédulos incrédulos aquel que confía que realmente ha creído en Cristo si yo sé quién soy me da igual los que me rodean no me van a cambiar no van a cambiar lo que Dios ya ha transformado vamos a ponernos en pie vamos a ponernos en pie esto lo que Dios le pido